Y obviamente, una vez más, pero ya con hechos concretos, ratificando y diciendo que los docentes de Córdoba tienen la peor jubilación del país, el gobierno de la provincia de Córdoba ha recortado, ha ajustado, y las consignas concretas son basta de abusos, basta de ajustes, principalmente a nosotros, que somos los que hemos sostenido el sistema educativo, todos sabemos lo que están haciendo, el gran esfuerzo que están haciendo los docentes en este momento de pandemia, y también incluimos en eso un dato no menor, que estamos exigiendo la cobertura ya de las vacantes de todos los suplentes, para todas las horas suplentes que se han generado titularidades en algunos casos, y también de cargos en nivel inicial y primario. En el departamento Colón tenemos más de 800 horas sin cubrir, de 800 horas cátedra sin cubrir, y más de 20 cargos sin cubrir en todos los niveles. Es una decisión política, es una voluntad política que tiene que tomar el gobernador de la provincia, y la verdad que no lo está haciendo. Exacto, desde la última caravana que decíamos que esta ley era la peor, que el gobernador Schiaretti había hecho un tijeretazo, porque así fue la última intervención, pero hoy concretamente ya tenemos compañeros que están, se han jubilado, y donde claramente no se ve el 82% móvil. Yo y un docente que nos han traído los recursos para poder presentar los distintos recursos que se van a presentar en la justicia, han pasado a cobrar de lo que cobraba un sueldo líquido, por ejemplo cobraban un vicedirector de primaria, a lo mejor 67, pues si tiene zona, por las características que conforman el salario y la antigüedad, y cobraban, por ejemplo, 67, hoy pasan a cobrar con la jubilación 46, casi 48 mil pesos. En vez de cobrar el 82% móvil, en algunos casos no llega ni al 60%. Jubilamos las mujeres a los 57 años y los varones a los 60, y a veces 57 años todavía tenés hijos en la universidad, tenés una carga familiar, el eslogan y la caravana habla que es un abuso lo que ha hecho el gobernador de la provincia de Córdoba.